Con el objetivo de continuar mejorando las condiciones de acceso vial de las familias, el gobierno local de Cébaco inauguró el proyecto de caja puente en la comunidad El Jobo Jocomico. Hoy estamos aquí, hermanos, inaugurando una obra que no es la única que se ha realizado en estas comunidades. Durante el Frente asumió el poder en este país, en la segunda etapa de la revolución. Entonces, aquí hay muchísimas obras. En nombre de nuestro gobierno municipal, del Frente Sandinista, damos por entregada esta obra el día de hoy y seguiremos marchando hacia adelante para seguir inaugurando más beneficios para nuestra población. Los pobladores agradecen las obras que ejecuta la municipalidad, puesto que beneficia a las zonas de Montegrande, Aguasarca y demás comunidades aledañas. Doy gracias por eso, por todo este logro que se ha llegado a obtener el día de hoy, ya que se está inaugurando el día de hoy. Y esta es una gran bendición, puedo decir, de parte de Dios, en que los hombres que están en el poder puedan pensar por la necesidad de las comunidades. Y como esta era una necesidad, pues gracias a Dios se logró el triunfo para obtener esta caja puente y ya podemos decir caminar libremente. Mi nombre es Edelberto Méndez Herrera. En dicha actividad, las familias disfrutaron de bailes culturales, reventón de piñatas y refrigerios por parte de la alcaldía municipal. Les informó Helen Arios.